¡Muy bienvenidos a todos! ¡Muchísimas gracias por estar aquí! ¡Buenas noches, Gladys! ¡Buenas noches, Martidos! ¡Nosotros somos gente de canto! ¡Y tenemos la música para todos ustedes! ¡Porque aquí comienza nuestro show! ¡Nosotros somos gente de canto! 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 ¡Arriba voy, traigo la pala que suena el discurso! ¡Y el teclado es un chiquita! ¡Eso es el jardín! ¡Mire su carita y es del fin! ¡La luz que se habitaba para Dios! ¡Porque el herido que está! ¡Todo está la chanta! ¡Eso es el jardín! ¡Mire su carita y es del fin! ¡Que la noche se habitaba para Dios! ¡Y el teclado es un chiquita! ¡Eso es el jardín! 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 El carácter se disfruta ¡El aplauso de hoy para el descanso, che! La familia unida en la fiesta de la ciruela Zarpado está acá, se ve re cheto, loco Las luces de fondo, se ve zarpado Qué bonita la reina, guacho Zarpada la Gladys nuestra La Gladys, ¿no? Sí Suena la base y esto dice así Para alguien que está presente Con cariño Con cariño para un Marcelito Calipo ¿Te acordás cuando me perseguía? Allá en el barrio, con los pies Algo de bueno, como un pinito y dos, no por seis cagales La lluvia me sigue y me quiere tirar No me persigo, ni me recaso más ¡Que vengan la pobre! Que tengan a pobre, nos vamos a hablar ¿Dónde están, Marce? Alguien del Calipo me anda buscando Oh, 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 oh Ni me persigo, lo estoy enfrentando Oh, 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 oh Alguien del Calipo me quiere llevar Oh, 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 oh Ni me persigo, lo vamos a entregar ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Eso era marzo! ¡Eso es el calzó! ¡Eh! ¡Vale! ¡Van hasta la palanca de tribalales! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vanzas notas, Marcelo! Salgo de vuelo con los pibitos y no pienso en descartar La misma de siempre no me va a matar No me persigo ni me rescato más ¡Que venga la hueva! ¡Que venga la pobre no va pa' quedar! ¡¿Dónde estás? Ahí viene el Marcelo, me anda buscando ¡Oh, oh, oh! Ni me persigo, lo estoy envidando ¡Oh, oh, oh! Ahí viene el cánico, me quiere secar ¡Oh, oh, oh! Ni me persigo, lo amo en verdad 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 ¡Cancelito! ¡Muchas gracias!